Buenos y fríos días para ti Abraham y para toda nuestra audiencia. Te comento que el clima permanecerá nublado en Guadalajara con una temperatura de hasta 21 grados. A nuestros amigos de Vive Puerto Vallarta y Vive el Sur también les espera un clima nublado pero con temperaturas de hasta 28 y 29 grados respectivamente. Solo se esperan lluvias fuertes en los estados de Yucatán y Quintana Roo, además de chubascos y lluvias aisladas en el noreste, oriente, centro, sur y occidente del país. Gracias por mantenerte al tanto de nuestras redes sociales de tráfico CTMG y Guardia Nocturna. Este fue el reporte del clima con Vanessa Sánchez.